El metaverso es la evolución de internet. Será el futuro de manera directa o indirecta del tejido empresarial mundial. Prácticamente todo el mundo ha leído o ha oído hablar algo al respecto. Y esto solo acaba de empezar. La gente hace preguntas como... ¿Hay más de un metaverso? ¿Cuántos hay? ¿Está solo Facebook al frente de ellos solo por el hecho de haber llamado a su matriz meta? ¿Dónde puedo comprar o invertir en inmuebles virtuales? ¿Qué tecnología hay detrás del metaverso? ¿Está centralizada la gestión del metaverso? Hay que preguntar cuando no se sabe algo. No nacemos sabiéndolo todo. Por ello, a todas estas preguntas y alguna más, les daré respuesta a lo largo de este vídeo. Empezando por la definición del concepto, por supuesto. Todo ello explicado de manera sencilla. No tengo intención de extenderme mucho ni tratar cuestiones complejas. La intención de este vídeo es que te sirva como introducción a este mundo, al metaverso. Ya te adelanto, a modo de spoiler, que el metaverso, las redes blockchain, los NFTs y las criptomonedas están íntimamente relacionados. No olvides darme un like si te gusta este vídeo o parte de él. Y suscríbete dándole a la campanita para estar al tanto de cuando saco otro nuevo vídeo. Luego ya decidirás si te interesa verlo o no, pero al menos estarás al tanto de los vídeos que voy publicando. Dicho eso, comenzamos. Al lío. Ante ti, ante tus ojos, ya ha pasado algún que otro metaverso. ¿Recuerdas el juego llamado Second Life, allá por el año 2003? Ese era un metaverso. Si no recuerdas ese, puede que te suene Matrix, la película. Podría decirse que los humanos estaban conectados e inmersos en un metaverso. ¿Has visto la película Ready Player One? No, pues te la recomiendo. Los protagonistas interactúan gran parte de la película en un metaverso llamado Oasis. Tras estos ejemplos, es lógico que puedas pensar que hay varios metaversos. Por el contrario, hay textos que hablan de un único metaverso a nivel mundial, dentro del cual se agrupan diferentes plataformas. Esta es la palabra clave. Diferentes plataformas de metaverso con funcionalidades y características similares entre ellas en unos casos y diferentes en otros. Por si te interesa y quieres ir buscando información al respecto tras ver este vídeo, las principales plataformas de metaverso que hay en estos momentos, a fecha de este vídeo, son Decentraland, Blocktopia, The Sandbox, Star Atlas, Engine, Roblox, etc. Con sus propios tokens y en sus correspondientes redes de blockchain, cada una de ellas. Dicho esto, ahora sí. ¿Qué es, por lo tanto, el metaverso y sus correspondientes plataformas, hablando con propiedad? ¿Cuáles son las características que definen cada plataforma de metaverso? Podrías estar pensando que el metaverso es como Internet, pero en vez de acceder mediante un navegador web, para ver las páginas en dos dimensiones, al metaverso, a sus diferentes plataformas, se accede mediante gafas u otros dispositivos que te permiten interactuar y visualizar esos entornos de realidad virtual. Y si esto es lo que estabas pensando, como ya he dicho, es correcta esta idea. Conceptualmente estás en el buen camino, pero con matices. Muchos más matices que hace que sea mucho más que eso. Cada plataforma de metaverso es básicamente un entorno o espacio virtual. Y a la entrada intuyes con esto que es algo que han tenido que construir o desarrollar unos programadores, mediante código fuente empleando unos y otros lenguajes de programación. Sigo. Cada plataforma de metaverso, observarás que siempre hago mención a la palabra plataforma. Bueno, pues cada plataforma de metaverso es un entorno virtual con diseños de sistemas y objetos en 3D. De ahí que nos permita movernos por él, interactuar con los objetos que pueda haber en él, etc. Es decir, que detrás de esto, para crear una plataforma de metaverso, también hay diseñadores de espacios tridimensionales, para poder dotarlo de un espacio realista por el que moverse. Otra característica es que un metaverso es un entorno compartido y colaborativo. Es decir, no solo permite que estés tú solo en él, sino que estarán el resto de personas que quieran participar en esa plataforma de metaverso, disponiendo, por ejemplo, de su propio avatar personalizado. Es decir, el avatar es o será tu representación virtual, la tuya y la del resto de personas en ese entorno virtual y digital, en esa plataforma de metaverso. Independientemente de dónde se encuentren a nivel mundial esas personas, conectadas a esa plataforma, podrás interactuar socialmente con ellas, con objetos, con tiendas, en definitiva, con los sistemas 3D que hay desplegados en esa plataforma. ¡Ojo! Con todo lo que ello implique y se permita en esa plataforma en concreto de metaverso. Podrás realizar o participar en reuniones, en conciertos, como ocurrió en Fortnite, con el DJ Más Melo. Podrás trabajar, jugar, socializar, comprar, como no, etc. Otra característica muy importante y a tener en cuenta es que todo lo que ocurra en el metaverso, sea en la plataforma de metaversos que sea, debe perdurar en el tiempo. Tiene una continuidad. Es decir, todo lo que acontece en él no se borra o se reinicia al apagar tu ordenador, tu smartphone o tus gafas de realidad virtual o realidad aumentada. No. La vida y actividad digital en esa plataforma de metaverso continúa contigo o sin ti. Y para finalizar, con las características más destacables que definen al metaverso, pero no por ello la menos importante, sino todo lo contrario, una plataforma de metaverso está definida, estructurada y desplegada sobre una red blockchain. Sí, como lo has oído. De esta tecnología, de las redes blockchain, ya hablé de manera muy básica y simple en este vídeo que te dejo aquí. La funcionalidad y los beneficios de las redes blockchain son la base por la que se rigen las plataformas de metaverso. Las redes blockchain dotan a las plataformas de metaverso de seguridad. Les permite otorgar la propiedad de los objetos y servicios o servicios creados en esa plataforma de metaverso a los avatares, por ejemplo. Dotan metaverso de una criptomoneda para comprar, para la venta y demás transacciones de objetos inmuebles y servicios, por ejemplo. Proporciona también un gobierno transparente ante toda la actividad que se produce en esa plataforma. Esto es así siempre que estemos ante una red blockchain descentralizada con su DAO correspondiente. El DAO es básicamente una organización autónoma descentralizada. No todas las blockchain poseen una DAO. Mi recomendación es que disponga, entre otras cosas, de DAO, la plataforma de metaverso en la que te adentres. En definitiva, en la plataforma de metaverso en la que te encuentres, en la que estés, porque puedes estar en una o en varias, podrás realizar unas y otras actividades. Lo que haya en unas y en otras plataformas de metaverso dependerá de lo que ofrezca cada plataforma. Podrás comprar inmuebles en forma de NFT, indumentaria para tu avatar, crear un casino, como ya ha hecho alguna empresa, podrás comprar un coche virtual para moverte por el metaverso, etc. Sobre lo que son los NFTs ya hablé en este vídeo que te dejo aquí arriba también. Para bien o para mal, lo que hagas, y acontezca, en el metaverso quedará registrado en la red blockchain correspondiente. No siempre será un juego, si me permites emplear la expresión. Bueno, pues esto que te he trasladado, exponiéndote las características, sería la definición. Definir el metaverso en dos líneas no creo que sea lo conveniente. Además, que eso ya lo puedes encontrar en cualquier búsqueda que hagas en internet. Mi idea es que lo aprendas bien, de manera sólida, y puedas retener conocimientos con la exposición que te he trasladado. Un metaverso, o plataforma de metaverso, es un entorno virtual con sus avatares, sus criptomonedas, sus NFTs, sus tokens, sus objetos y sistemas y servicios desplegados en ella, trabajando sobre su red blockchain. Ya está, por si querías algo rápido para llevar. Y te estarás preguntando, entonces Alberto, tras todo lo explicado, ¿hay más de un metaverso? Sí, hay más de un metaverso, los cuales se están creando dentro de plataformas, pero los cuales forman parte, a su vez, del concepto de metaverso. Otra pregunta que te puede estar viniendo a la mente es, ¿y estos metaversos, en sus diferentes plataformas, se hablan entre sí? Aquí, querido amigo o amiga, es donde reside la mayor problemática, la interoperabilidad entre plataformas de metaversos. No, por ahora no hay interoperabilidad entre las diversas plataformas que hay. Tu avatar o tu inmueble no puedes llevártelo a otra plataforma. Ojo, a fecha de publicación de este vídeo. Más adelante puede, o seguro que sí, no lo sé. Tampoco puedes adquirir un inmueble digital en una plataforma, como ya he mencionado, y alquilar esa parcela a un avatar de otra plataforma. Esa operatividad, a fecha de hoy, no existe como tal. Lo que sí hay es una tecnología emergente, llamada permitir la interoperabilidad entre redes de blockchain, y por lo tanto, entre las plataformas de metaversos. Se trata de la tecnología cross-chain, algo así como cadena cruzada. Veremos a ver cómo avanza. Sigo, más preguntas frecuentes. ¿Necesitarás una buena conexión a internet para disfrutar del metaverso? Pues depende, depende del tipo de plataforma del metaverso, su inmersión, tu inmersión en ella, y uso de espacios tridimensionales, etc. En función de lo que te ofrezca esa plataforma, podrás necesitar en ocasiones un buen acceso a internet, para una mejor experiencia. ¿Se requiere de sistemas de smartphones o computadoras de alto rendimiento? Pues también depende, todo depende. Desde el lado de los proveedores del metaverso, de los metaversos, la infraestructura sobre la cual se crea, se despliega, por supuesto que sí debe tener la capacidad tecnológica como para poder ofrecerlo de manera eficiente. Desde el punto de vista del cliente, es decir, desde tu punto de vista o desde el mío, depende de tu interacción, de nuestra interacción con el metaverso. Puede que para ciertas interacciones solo requeramos gafas de realidad aumentada virtual. En otras ocasiones, requeriremos de una computadora potente para la interacción en espacios tridimensionales cargados de avatares, tiendas, objetos, sistemas, etc. ¿A nivel de ciberseguridad, está el metaverso, las plataformas de metaverso, libres de errores y vulnerabilidades? No, no están exentas de que haya errores y de que haya también vulnerabilidades, a pesar de que trabajes sobre una red blockchain. Porque como siempre digo, ningún sistema es totalmente seguro, jamás. Siempre habrá vulnerabilidades de uno u otro alcance, descubiertas o no. Te recuerdo que ya hice un vídeo, un vídeo donde hablo de las vulnerabilidades de día cero y te facilito su acceso con este enlace que verás aquí arriba. Como curiosidad, si te viene a la mente también esta pregunta, ¿en qué están invirtiendo las personas y las empresas en el metaverso? Yo lo reduzco básicamente y por simplificarlo en dos grupos. En la tecnología, en el hardware y software que sirve como base para diseñar, desplegar, crear y mantener activas las diferentes plataformas de metaverso. Aquí tenemos también, por si hubiera alguna duda, los smartphones, las gafas para visualizar entornos digitales en 3D y de realidad aumentada también, con sus correspondientes procesadores, baterías, lentes, etc. En torno a esto hay un escenario enorme de posibilidades de inversión y de gasto. En las marcas de consumo, como segundo grupo, aquí incluso metería los inmuebles, terrenos virtuales, tiendas de moda, fabricantes de coches, servicios varios como casinos, etc. Hay marcas de moda que están adquiriendo terrenos o locales en unas y otras plataformas de metaverso. Es decir, no se ciñen únicamente a una única plataforma, sino que lo hacen en varias, en muchas ocasiones. Por supuesto que habrá marcas que se decanten más por una plataforma que por otra, en función del número de avatares, de personas que hay en una, en otra, el volumen que mueva, cada plataforma, etc. Ya te digo, informo o advierto que esto no ha hecho más que comenzar. Hay grandes empresas que aún no han puesto toda la leña en el juego. Facebook, sin ir más lejos, está trabajando en esto y en su propia plataforma, en Nvidia, Alibaba también, Epic Games, Microsoft, etc. Al principio del vídeo ya dije que esto no es un videojuego como tal, como los hemos concebido o conocido hasta ahora. No te engañes, la razón de ser de todo lo que ya hay y de lo que se avecina a nivel de metaversos tiene que tener un rédito como contrapartida. Solo recuerda que en este mundo nada es gratis. Cuando no pagas por algo directamente, lo estás haciendo de manera indirecta. Y habitualmente, si no siempre, el producto eres tú. Mi opinión al respecto es que muchas plataformas de metaversos sustituirán a muchas de las redes sociales conocidas a día de hoy. El dueño de Facebook ya dijo que era su objetivo, con su red social. Pero lo dicho, es mi opinión, puedo estar en lo cierto o no. ¿Qué opinas tú al respecto de todo esto que se está generando en torno a los metaversos? Déjame tu opinión en los comentarios para debatir sobre ello. Si has disfrutado o aprendido con el contenido de este vídeo, proporcióname información al respecto dándole al botón de like. Y si encima ya te suscribes, sería la leche. No olvides darle a la campanita, a la campanita para estar al tanto de Gonzaco un nuevo vídeo. Ah, y antes de irte, mira a ver si te gustan estos dos pedazos de vídeos que te dejo por aquí. ¡Hasta el próximo vídeo!